Las altas temperaturas y la presencia de diversos eventos meteorológicos en el Océano Pacífico y el Golfo de México son algunas de las causas de la baja anidación y desove de las tortugas marinas. Llevamos poquitas tortugas, por así decirlo, comparado con el año pasado a estas alturas. En los últimos 15 días se ha ido ya recuperando el tema, ya hemos tenido un poquito más de presencia de las tortugas hembras a desovar. Esperamos que en lo que nos falta de la temporada podamos llegar a la meta, que son 300.000 crías liberadas a lo largo de las costas de Chiapas en los cuatro campamentos que tenemos. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el cambio climático nos está afectando y no sabemos cómo las especies están reaccionando. Cada año la temporada de desove de la tortuga marina se contempla de mediados de junio hasta enero. Sin embargo, por el cambio climático, las fechas se han ido modificando. El cambio climático nos ha ido cambiando eso. La temporada de desove empezaba muy claramente a mediados de junio y concluía a finales de enero. En febrero todavía teníamos algunas tortugas atrasadas por ahí. Ahora se atrasó bastante. La temporada empezó agosto, mediados de agosto. Entonces sí hubo un desfase bastante fuerte. No sabemos si también va a haber un desfase al final de la temporada, que no termine en enero, sino que termine en febrero o marzo. Pero supongamos que ojalá no sea el caso que la temporada termine como fue en los años anteriores, en diciembre. A lo mejor estaríamos hablando quizás de unas 250.000, 280.000 crías, que son las que normalmente liberamos. Estaría un poquito abajo de la meta de las 300.000. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.